Pasando, pasando Caminando, caminando Me da un gato, heladito ¿Tienes gato de 20? Ya soy cuando yo Gracias No, no hay dinero Se le acoja a todo Cabal No tiene helado Un naranjado Gracias Gracias Es por la buena que tomaron unos costos de toda la playa Con la castilla Más allá cuando hay más espacio Hola Ah, ya están viendo qué nombre van a poner Jorge, yo que le iba a poner Jorge, yo que le iba a poner No, pero es que está bien que se haga hombre ¿Lo hizo hombre esto ya? ¿Lo hizo hombre ya va? Porque estaba bien, ya era tiempo ¿Por qué salió igualito a él en la red? Ah, sí o qué va a salir Imagínense que ahí sale igual a él Y sale niño o es niña No, es que hace tres años Tiene los hijos igualito a él Ay, qué lindo Ay, qué lindo Dios, no, no, de que sí Dice que ya, ya Ya está en eso Sí, sí, nosotros para cuando uno Para a ver si Alejandra Pero primero te tendrías que poner 10 vacunas Aprovecha que van a Mario, hija Yo no quiero que me dejen nada No, 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 no Cuidado con el hoyo Miren qué feo estaba el hoyo Ni siquiera le ponen nada Para proteger ahí ¿Parecía bien todo usted? ¿Parecía le traemos a toda la plaga? Miren ¿De dónde? Ay, qué chido esta mascarilla Miren Si nosotros pasamos en el microbus Porque como el chelera Era tan inteligente Que sí, por un par de cuerpa Fuimos a la grampa Que pasamos aquí Nos miramos a él Y le decíamos Ahí están allí No, él me dio acá Él es el que le mandó a regalar A todos A todos Le han mandado Pascarilla Ya le mandó a la serenita Sí Ya, ya, ya Me dio cama Parranda Vaya, vaya, vaya Es que la gente Es como la desi Que piensa que solo por decir cama Es que le cae a parranda 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 La desi no la voy a pasar por aquí Aquí tuvo que haber pasado Es que se fue a buscar al chelé Bien raro que dijo Voy a buscar al chelé Digo Bien raro eso ¿Cuántos venenos hasta aquí? Estos están revelando Estos sí los admiten En los centros comerciales Ah Nosotros comerciales Sí, eso sí Con mascarilla Esto es Chivas ¿El ministerio de qué? El ministerio Pues sí, como yo trabajé ahí Ah, ok Qué pena andar prestando No, la verdad Que prestando A mí, compadre Yo te prestando Pero Bitcoin ¿Ah? Yo te prestando Bitcoin Ah, vaya Vaya ¿Dónde es Bitcoin? Viera cuánto ¿Cuánto tiene ya? ¿Dónde es Bitcoin? Ah, vaya No, no, no Este, lo vendo ¿Cómo es? ¿Pues ya no le voy a prestar o qué? Ya le mandaron más ¿Cómo, tomalo? Ah, sí, de poquito en poquito Voy a recolecarlo Ah, hijo, hijo, hijo Dijo Uno, dos, tres Que no pegue, le pegue El esposo no pegue maturo, mire En la noche me arreglo Ah, bueno, bueno ¿Y qué se siente? ¿Era vez de la parte? Ah, me siente bien Pero lo único es cuando ya le quito la mascarilla Ya volví Ah, la realidad Me la regaló Ah, vaya Porque, créanme, me siento tan dichosa de conocerlos ¿Y por qué usted? No, porque los amamos, pues Y que nos amamos nosotros ¡Merece abrazos por eso! Ah Abrazos, grupal Yo tengo un niño que es especial, vean Y cuando lo ponemos dice ¡Juela! Por la maluca le quedó a él ¡Juela! 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 Ay, ¿sabes qué? Dediquémosle un juela, entonces Todos, lo queremos mucho a ustedes ¿De dónde vienen ustedes? En Sollapango Ah, desde ya vienen acá Pues la hace rebusca con ustedes Sí, gracias a Dios, pues Yo le he dado la sabiduría a él Fíjese Camarón ¡No! ¡Es que no pega, es que pega! ¡Es que está igualita que a la vez! ¿Cómo? Él hizo el mentón El mentón del presidente Y se bici y se bici y hay ando, miros Ajá, sí, hasta el look del presidente Anda, el olente en la gorra Y hasta tiene aquí la marrita Y eso llama la atención de la gente Imagino que vienen a comprar Sí, la verdad es que sí Sí, fíjese Le vienen a comprar A dólar, vea A cómodo Ajá, sí, sí La economía está bien dura Así es Sí, bendito sea Dios Este está bien chulísimo ¿La mandan a estampar? No No, nosotros no trabajamos Ustedes la estampan Sí Y si yo te pido una mascarilla con mi trompa bonita Espérese 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 Eso estamos hablando con él Pero así, ya rato Mira ahí por qué no haces la boca de camarón Cuando ellos pases te la ponen Pero nunca Dejála a ver si Nunca nos imaginamos de que van a venir Ajá Pero yo lo que le quería decir La segunda dosis aquí la vamos a venir El 19 Vaya Les queremos hacer una cabalga del 4K Uy, con el nombre de cada quien Ah, sabía bonito Pero yo no sé con quién comunicarme Para saber Cosa ¿A qué le voy a venir? Con Armando, con Pei Con Armando, con Pei Con Seco ¿Este niño? No, este por gusto Este por gusto Este es mi muchachito Por gusto, ¿verdad? Ajá Ya me imagino que tú nada más calles con su boca Pero Pero con la boca abierta tendría que ser Si ve Camarón O sea, en televisión Hola, hola Hola, hola 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 Vengo a la puente de televisión Pero ella persona Con permiso Con permiso Exageré La realidad La realidad Incluso tu esposa Qué hermosa Ah, sí, sí, sí Ahí está Todo, todo Todo Bien Bello Hasta la Alejandra También Alejandra La Alejandra De que entró De un solo Deja mi chamecae bien Ah, de un solo Así, en la primera Mirada Otra abraza No, ya no, gracias Ya estoy igual que Nano No, no solo No es el amor La cabecita Todo Todo Yo iba a tomar la foto De nacía Daya un abrazo Y yo voy a tomar la foto Yo he aprendido a los chuchitos Porque los chuchitos Cuando no llegan Son la siana Los chuchitos Ajá Los gatos Los gatos El señor que le tomó la foto Lo usó como yo abracé Esta dicha ¿Verdad? Que lloremos Y eso es cierto Qué barbaridad Qué vergüenza Ajá Yo también Y la mujer Mujer de julio Ex 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 Y los dos lloraron Si eso no duele Qué vergüenza Qué vergüenza Ocho Le puso un poquito de calentura Usted cree Si da pues ¿Cuál le pusieron a ustedes? La La Y a la La Santaneca La Santaneca Ah va Nosotros le pusieron La Moderna Vinimos desde allá Hasta acá Por ponernos la Americana Tal vez nosotros Petateamos Y ustedes no Es la Americana Es de las mejores Sí, sí, sí Con esa Yo vengo a ponerme A Kuni Ni sé de qué No, no, no Por eso ¿Por qué creen que Vinimos hasta acá? ¿Por qué hayan ido A meterse allá? Valió a la Con esta sirve Ay Dios Con esta sirve Para ir a Europa Bueno A todas partes del mundo En cambio La China Ajá Es verdad Que es la mona La mona La regó Y el chéreo También Una de las guatemalas Ajá Hay los lentes Que me vas a dar a la mano Nano Te va a dar unos lentes Ya sabes Ajá Para que 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 Solo la gorra Te falta La gorra Nada Una gorra Para atrás Es que Subiste la Mada Ahí está Ahí está Ahora Sí Ella tiene También Allí Pues En la barba Ya tiene Va Ella A mí Que se le miran Grandes arrugas Al precio Ajá Sí No me doy Ni cuenta Nada Nos fijamos En eso ¿Y si Lo pesamos? Dele Ja Ja Dele Dame un beso Dele 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 Mi tío Prezi ¿Por qué El de los videos? Lo va a ver Este video Sí Le va a poner Le va a hacer La imagen Sí 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 Mi corazón Así O sea Se regocija Ante Dios Pero también Verlos a ustedes Sí 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 niña y mire esta cristiana no así como nosotros que vamos a hacer un culto ya nada con la serie de 4k para que lleguen la estaba diciendo vamos a tener que ser un empijo para para eso que quieren llegar hasta la gente de eeuu dice que vendrían por el culto imagina dice por un culto yo no le digo que le voy a ayudar así va monetariamente pero yo no es que no es que es que es que no 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 estamos para esto no estamos pidiendo ayuda ni nada de nada y mire usted les comentó algo para esto que estoy diciendo que para eso no estamos pidiendo ayuda por nada porque está todo corre por cuenta de nosotros pero fíjate ayer porque subieron vídeos de santierba y llegó por ser la programa no le dije lo mandé el grupo 200 dólares para el culto pues sí así que así que no la idea es hacer un culto y tener comidita para todos que llegue de parte de nosotros de corazón como agradecimiento a dios por todas las bendiciones por todo lo que hace por nosotros día con día y por supuesto la invitación es para que lleguen para que asistan para que esté bonito para que sea parte de esta banda yo me siento parte de ustedes no estamos cerca pero yo mi familia siempre pensamos verdad hijo y algún día vamos a ir a la sede porque si se mira bien chivo cuando van al río hay más que está más bonito ahí usted viera qué chulo está guadalupe lupe